¡Adoro las selfies! ¿Ah? ¡Oh! ¡Un globo! Pero... quizás pueda ser más. Vale la pena intentarlo. ¡Guau! ¿Acaso tengo superpoderes? ¡Luz asombroso! ¡Sí! ¡Más! ¡Más! ¡Miren estos globos! ¡Patético! ¡Eso es para niños! ¿Quieres ver algo realmente cool? ¡Aquí va! ¡Hora de practicar tiro al blanco! ¡Ah! ¡No! ¡Mis globos! ¿Por qué hiciste eso? Y todavía tengo más. Mejor hasta un lado. ¡Basta! ¿Por qué eres tan malo? ¡No! ¡Justin! ¡Eres un pedazo de...! ¡No me tardaré, niños! Tengo tanta suerte de que sean unos angelitos. ¡Pequeño poni rosado! ¡No!